Ha salido el nuevo capítulo de Skibit y Toilets, es el número 55 apenas hace algunos minutos que lo vi y como siempre les traigo mi análisis de este nuevo episodio, así que sin más que decir, vámonos con el video. El video comienza con la continuación de los capítulos anteriores, vemos que está soleado, pero un soleado parecido al que hubo cuando el Titán TV se iba a enfrentar al Boss Toilet, cosa que ya habíamos teorizado en el video anterior, porque en el anterior video, si no mal recuerdan, estaba totalmente nublado, parecido como cuando el Titán TV perseguía al Titán Bocina infectado. La cosa es que aquí vemos a Leyenda, que es el hombre de cámara con destapa caños, o destapa inodoros como le quieran llamar, podemos ver que se ha cargado varios inodoros o los han apilado en este lugar de la calle, a lo que en esta ocasión estamos en el pop de este hombre de cámara que viene atrás del tanque antiparásitos Toilet, este tanque blindado que habíamos visto hace algunos episodios atrás y vemos a los demás hombres cámara que van junto al tanque. Bueno, a los lados podemos ver que estamos en una ciudad y hay algunas partes destruidas, otras que no, vemos que hay bastante arena, así que esto podría ser cerca de la batalla del Titán TV posiblemente, y bueno, vemos algunos otros inodoros tirados por ahí, a lo que aparecen dos Skibid y Toilets voladores, los cuales lanzan misiles al tanque de los Cameraman, y es acá cuando estos les disparan y los terminan derribando, bastante fácil. Pero luego de eso aparece un Skibid y Toilet bañera, o al Skibid y Bañera como le quieran llamar, o sea, yo creo que es la bañera porque podemos ver que son tres cabezas en esta cosa. Vemos también que tiene como unas luces abajo y tiene propulsores, así que podría ser una clase de Skibid y Bañera 2.0, o la verdad no lo sé. Ustedes escríbanme aquí abajo que creen que era esto porque yo no tengo idea. Luego de eso, el Titán TV se une a la pelea y los trata de derribar con un cañonazo de su brazo izquierdo, a lo que no lo tumba, pero después de un buen puñetazo se lo termina cargando, y después de unos amarreos los termina acabando por fin. Luego de eso mira hacia atrás y por el otro lado podemos ver como llegan estas naves de los Cameraman que ya hemos visto hace varios capítulos atrás, pero lamentablemente están siendo atacadas por un Skibid y Toilet que si recuerdan estoy muy seguro que es el Skibid y Toilet modificado que mató a sangre fría al Big Speakerman y derriba una de las naves de los Cameraman. Estoy muy seguro de que es el mismo porque es bastante parecido. Luego de esto podemos ver que esta cámara como que trata de huir mientras las otras siguen su camino, a lo que el Titán Cámara va volando a destruir a este Skibid y Toilet modificado. Lo que pasa es que en este momento es cuando los hombres Cámara quedan totalmente indefensos ya que aparece frente a ellos un Skibid y Toilet como zombificado. La verdad no sé cómo describir este Skibid y Toilet, pero su aparición es bastante parecida a la de los hombres televisión. Podemos ver que aparece como con el humo, bueno no estoy seguro si es con el humo o quizás apareció por atrás y justo como estaba el humo es que apareció de sorpresa. O también podemos teorizar que con la tecnología del Titán TV quizás los Skibid y Toilet hicieron un sistema de teletransportación bastante parecido a los que usan los TV Man. Pero la cosa no acaba acá. Es en este momento cuando todos los hombres Cámara les disparan con sus rifles pero no le hacen nada a este Skibid y Toilet. A lo que el Skibid y Toilet responde lanzando como una clase de ácido o veneno de su boca y termina derritiendo, bueno no lo derrite, pero termina destruyendo el tanque blindado de los Cameraman además de matar a dos Cameraman y entre ellos este Cameraman que vemos en pantalla que lamentablemente ha caído totalmente fallecido. Y es acá cuando el Titán Cámara vuelve para pegarle una madriza. Lo primero que hace es darle una patada y aquí podemos ver su verdadera cara. Es un Skibid y Toilet como radioactivo porque este es solo una cabeza esquelética no tiene piel como los otros Skibid y Toilets y atrás tiene como un tanque radioactivo así que por eso le vamos a llamar Skibid y Toilet radioactivo o ustedes llámenlo como ustedes quieran. Y es acá cuando el Titán Cámara lo termina tumbando de un cañonazo pero con el cañón que le dispara como que queda un poco grichado o queda un poco con el ácido de este Skibid y Toilet y el Titán Cámara se lo saca y se lo lanza para rematarlo. Es una escena un poco extraña así que no sé cómo describir muy bien esto ustedes saquen sus teorías de qué pasó aquí y bueno el Titán Cámara lo último que hace es ver la muerte de estos dos Cameraman incluyendo a los Cameraman que manejaban el tanque y además el tanque totalmente destruido. Y es así como termina este capítulo. Sinceramente me pareció un muy buen capítulo pero la verdad siento que este capítulo fue bastante triste más que nada por el hecho de la muerte de estos Cameraman. Como ustedes saben hace algunos capítulos los Cameraman se han unido bastante porque han recuperado su Titán y el Titán Cámara ha luchado mano a mano con sus compañeros cosa que el Titán TV no hizo y es por eso que él fue casi acabado por los Skibid y Toilets. Entonces en los últimos videos hemos visto cómo el Titán Cámara ha luchado junto a sus compañeros en todas o en casi todas las batallas. Pero lamentablemente aquí el Titán Cámara trató de acabar con este Skibid y Toilet modificado pero lamentablemente dejó a sus otros camaradas a su suerte o digamos que no sabía lo que iba a pasar. La cosa es que el Titán Cámara se va y pasó todo esto que pasó y es una escena bastante triste ver a estos Cameraman que murieron de una forma terrible siendo envenenados o con este ácido que escupió este Skibid y Toilet radioactivo o como le quieran llamar. Y la verdad es una escena bastante triste. Y bueno chicos ese ha sido el video recuerden que esto ya lo habíamos teorizado bueno que podía haber pasado algo como esto recuerden que este solo es el segundo capítulo de esta temporada aún queda un tercero que se vendrá esta semana así que esperemos que cierren con algo bastante épico sinceramente este capítulo fue un poco triste la verdad pero sin dudas TheFuckBoom no nos ha decepcionado con este nuevo capítulo así que chicos vayan a sacar sus teorías vayan a comentar abajo que les pareció este capítulo que creen que pase en el próximo capítulo y nada sin más que decir nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!